El 8 de abril de 2024 ocurrirá en México un eclipse total. En Mazatlán, Durango y Coahuila se oscurecerá. En el caso de Chiapas, un experto en la materia nos informa qué ocurrirá. En Chiapas vamos a tener una parcialidad del 50%. El 14 de octubre del año pasado tuvimos un eclipse de tipo anular en la franja de la península de Mérida, Yucatán, Quintana Roo. Y pues en Chiapas tuvimos un poco más de porcentaje de parcialidad, tuvimos un 80%. Y este año nos toca un poquito menos, pero tampoco no deja de pasar desapercibido. Es un acontecimiento que podemos observar con todos los cuidados necesarios. Indicó que en Chiapas habrá puntos de concentración para poder observar de manera segura el eclipse de Jatamatzá. Estará en San Cristóbal en la Universidad Intercultural y en la secundaria técnica 66. En su Chiapa, en la Universidad Politécnica y en Tuxtla Gutiérrez, en el Tecnológico Regional y en la única H. Donde podrán observar el eclipse con gafas solares certificadas como esta que tengo aquí en la mano. Que con estas podemos ponérnoslas con toda la seguridad y observar directamente hacia el sol con estas gafas certificadas sin que nos cause algún daño. Y sobre todo que vamos a poder ver todo el fenómeno de la parcialidad, en este caso el 50%, y pues sin ningún detalle. Este fenómeno ocurrirá entre las 11 de la mañana y la 1.30 de la tarde. Y por nada puede intentarse ver al sol, porque puede ocasionar daños a la vista. ¿Qué no debemos usar? Las gafas que usamos de uso diario, ¿no? Al caminar bajo el sol. No debemos usar los filtros de sombras 14 de los soldadores. No debemos usar radiografías. No debemos ver el reflejo en espejos o en el reflejo del agua. No debemos usar CDs o apuntar la cámara directa sin ningún filtro. Entonces todo eso nos puede dañar. ¿Cuál es la forma segura? Acercarse a los puntos de observación. La última vez que ocurrió este fenómeno para México fue en 1991, hace 33 años. Pero antes del eclipse total del 8 de abril, adelantó que este fin de semana ocurrirá un eclipse de luna. El 24 de marzo, la madrugada 24 para amanecer 25, vamos a ver en la luna llena un eclipse total de luna. Este sí se puede observar a simple vista. Comienza el día domingo 24 a las 10.50 de la noche. Es un tipo penumbral. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a oscurecer la luna, no se va a tornar rojiza como los eclipses totales de luna. Va a pasar sobre la franja o la sombra penumbral de nuestra Tierra, que es una sombra más tenue. Y vamos a ver en la luna cómo va reduciendo gradualmente su brillo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El 24 de marzo, el 3 de abril, el 12 de detalle. La viruc見て, nosotros vemos en la luna llena sunba a las 23珠. El 28 de marzo, el 48 de marzo. El 29 de marzo. El 29 de marzo. El 29 de marzo.